6.36, y es que en Noticias Caracol estamos del lado de la gente. Vamos ahora a Medellín, donde un juez le otorgó anoche la casa por cárcel a la mujer, que en estado de embriaguez atropelló a un guarda de tránsito. La fiscalía le imputó los cargos de tentativa de homicidio y violencia contra servidor público. Diana Pérez tiene los detalles y estuvo atenta del caso. Diana, ¿qué dijo en la audiencia la mujer? Mónica, la mujer no se allanó a estos cargos y dio varios detalles durante la audiencia. Una en particular, y es que asegura que en el momento que le estaban haciendo la captura, cuando llegó toda la gente para lograr que la mujer saliera del carro a todo el frente del parque Votero, hasta donde arrastró el agente de tránsito, asegura que en ese punto varias personas entraron a su carro y le robaron varios objetos de valor. Pues, mire, esto fue lo que ocurrió en esa audiencia que duró hasta las once y media de la noche de ayer. La juez 17 Penal Municipal de Medellín impuso medida de aseguramiento domiciliario con brazalete a Viviana María Jiménez, la mujer que arrolló con su vehículo a un agente de tránsito. A la mujer de 26 años se le imputaron los cargos de tentativa de homicidio y violencia en contra de funcionario público. Pero además del proceso penal, la mujer debe responder por estas infracciones de tránsito. El incumplimiento de la medida del pico y placa tiene que ver con cruzar un semáforo en rojo, desacato ante un llamado de una autoridad y conducir en estado de embriaguez. Quienes observaron lo sucedido señalaron que la imprudencia de la conductora pudo terminar en tragedia. Él estaba hablando calmadamente y ella no respetó nada, sino que arrancó con él ahí. No, es que donde frene lo tira y le pasa por encima. El siguiente paso en el proceso es una audiencia de apelación para ratificar la medida de aseguramiento domiciliario, buscar una conciliación o entrar en etapa de juicio.